Cundinamarca Music Online, una ventana al mundo. Estamos a la vanguardia de los grandes adelantos tecnológicos. Somos pionero de la radio en línea. A esta hora comienza Cundinamarca Noticias, con todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo. En Cundinamarca Noticias analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias, en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Un abrazo de fraternidad y solidaridad. Lo mismo allá en Alemania, en Polonia, nuestro gran amigo el embajador de Colombia, en Polonia, Azad Hatter. También hacemos un cordial saludo a Germán Pedraza García en Madrid, España. A nuestra amiga Marta Elenaías en Florida, Estados Unidos. A Fanny Pedraza y a Melinda Pedraza allá en Londres. Gente que nos escucha a nivel mundial, de los muchos, muchos, muchos que nos siguen. Buenos días, Bulsán Sarmiento. Muy buenos días, Agustín. Muy buenos días, amables oyentes. A Reinaldo Martínez, que nos acompaña aquí en la mesa de trabajo. Bienvenido, muchas gracias. Una mañana fría, mi querido Agustín, está lleno frío. Hoy se amaneció toldada el cerro del Quininí, tapado totalmente por una nube. Hoy es 11 de noviembre. Hoy, esta mañana cuando me levanté, me acordé y me vino a la memoria algo que dice Otra noche en Cartagena, pero contigo. Porque hoy estamos celebrando el Día de la Independencia Cartagena, ¿sí sabía? Hoy se celebra la Independencia Cartagena y se celebra el Día Nacional del Bombero. Un saludo muy especial para nuestros amigos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Pusagasugá. Bueno, ¿qué les cuento? Mi querido Agustín, que se está llevando a esta hora a cabo en la sede de la Policía Nacional una rueda de prensa, ya que ha sido desmantelada una banda delincuencial en el municipio de Pusagasugá. Aquí, gracias al trabajo de los investigadores de la policía, se ha llevado a cabo este trabajo, este desmantelamiento de esta banda delincuencial en la ciudad de Pusagasugá. Escuchemos lo que nos comentó ayer el alcalde encargado del municipio de Pusagasugá, el doctor Nicolás Otero, quien estuvo con nosotros a través de Noticias y Variedades donde uno nos encontramos acompañados del alcalde encargado de la ciudad de Pusagasugá, el doctor Nicolás Otero. Doctor Nicolás, bienvenido y felicitaciones. Veo que lo condecoró la Policía Nacional hoy. Bueno, Wilson, un saludo especial para usted, por supuesto, para todos los oyentes que... A ver, ya, ya, un momentico. Para Noticias y Variedades, donde uno nos encontramos acompañados del alcalde encargado de la ciudad de Pusagasugá, el doctor Nicolás Otero. Doctor Nicolás, bienvenido y felicitaciones. Veo que lo condecoró la Policía Nacional hoy. Bueno, Wilson, un saludo especial para usted, por supuesto, para todos los oyentes que nos escuchan a través de su medio. Estamos muy contentos celebrando el aniversario 131 de nuestra Policía Nacional. Nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con ellos de la mano. Y, por supuesto, que también muy agradecidos por el reconocimiento que hoy hacen a la labor y al esfuerzo que, como secretario de gobierno, pues he podido hacer. Es un honor poder trabajar con la Policía Nacional y siempre nuestro esfuerzo está enfocado en poder generarles mejores condiciones también laborales y operacionales a ellos desde nuestra administración municipal. Bueno, terminó Espofusa. Fue un éxito total, total, total. Por supuesto, mire, estamos muy contentos. Usted lo menciona mejor que nadie. Fue un éxito. Espofusa renació de la mejor manera. Tuvimos eventos para todos. Fue una feria llena de cultura, de una feria llena de reactivación económica, de una feria en donde tuvimos tres oportunidades de eventos totalmente gratuitos, de conciertos, y digamos que nos sentimos muy orgullosos de poder ser epicentro de encuentro de familias, de encuentro de amigos que hace muchos años no se veían. Y por supuesto que estamos muy orgullosos de que Fusagasugá se destaque también por el buen comportamiento. Hubo un buen comportamiento. No tuvimos gastos excesivos de recursos. Y eso hace que nosotros como fusagasugueños nos sintamos muy orgullosos. Bueno, ¿qué viene para Fusagasugá de aquí en Alán? Viene un cierre de año muy importante. Estamos programando ya con nuestra Policía Nacional un plan Navidad. Acabamos de desarticular. Estamos en la desarticulación de una banda de más de 16 personas que se dedican al hurto aquí en el centro de Fusagasugá y eso nos va a permitir que tengamos una Navidad mucho más tranquila, Wilson. Eso hay que decírselo a la ciudadanía, se lo estoy diciendo a usted en primicia. Y bueno, esperamos que tengamos unos buenos comportamientos de parte de los ciudadanos porque gran parte de lo que significa la seguridad es que como ciudadanos nos comportemos muy bien. Doctor Nicolás, muchas gracias, muy amable. Gracias, Wilson. Muchas bendiciones. Bueno, oiga, muy bueno que se le den estos golpes a estas bandas delincuenciales, mi querido Agustín, porque nos tienen azotados. Ya usted no puede salir a ninguna hora del día porque lo atracan, lo roban, le quitan sus cositas. No, es que de todas maneras, también así como dieron ese golpe, estamos esperando que nos entreguen resultados sobre las ollas de venta de vicio que hay alrededor de la Plaza Mayor de Fusagasugá. Por ejemplo, hay en la calle Cuarta, de la calle Quinta para allá, por ejemplo, en la calle Cuarta y en muchos sectores que funcionan hoy ha expendido de bazuco y marihuana y no vemos otros resultados de los allanamientos, porque es que debe haber de manera inmediata posesión de la Fiscalía para que se haga extinción de dominio de estos bienes inmuebles que son utilizados para la venta de drogas en Fusagasugá. Entonces, así como dieron este golpe, al parecer, los señores que dicen que después vamos a ver los 300 que hay delincuentes en Fusagasugá. Ojalá hacer un llamado al secretario de gobierno, Nicolás Otero, para que nos pongan acento al problema de los jíbaros que la pasan en el parque, en la Plaza Mayor Parque Principal de Fusagasugá y variando todo el día. Imagínense, en las puertas de las narices del centro administrativo del señor en Egipto paseando de aquí Fusagasugá al Algarete. Pero sí hay que resaltar el trabajo que se hace porque no se puede echar sobre en bolsa rota lo que ha hecho la Secretaría de Gobierno frente a esto, porque son resultados alentadores para los ciudadanos de Fusagasugá. Sí, señor. Vamos a escuchar lo que dijo la comandante, la persona de la policía a través de los medios de comunicación en la mañana de hoy. Escuchemos, gracias a la colaboración de nuestro amigo César Fernández. ¿Qué pasó? No hay sonido, no hay sonido. No hay sonido, güey. Bien, espere, hágale. No, no. La policía a la nacional, informar resultados operativos que se han presentado en los días. Es un placer, de parte de la Policía Nacional, informar resultados operativos que se han presentado en los días. Es un placer. Bueno, sí, son las nueve de la mañana, doce minutos. Don Reinaldo Martínez, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Reinaldo Martínez, conocido en el ámbito musical como El Rey, el hombre viene de Aragua, Maracay, Venezuela. A Reinaldo lo encontramos en cualquier esquina, en cualquier sitio de la ciudad de Fusagasugá, que están amenizando y alegrando, dando un rato de esparcimiento a los cansegentes de la ciudad de Fusagasugá, por acá en el centro de la ciudad. Reinaldo, ¿cuánto tiempo ha dedicado a la música? Bueno, ha dedicado a la música, llegó 15 años de carrera profesional. Gracias a Dios saliendo adelante y superándome cada día más. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan, que me siguen, que apoyan mi talento, a todos mis conocidos, un cordial saludo. Muchísimas gracias, don Agustín. Muchísimas gracias por la invitación a su emisora. Es un placer estar acá con ustedes y saber de las noticias sobre Fusagasugá y Cundinamarca y todo el mundo. Bueno, ¿qué música le gusta? ¿Qué clase de música? ¿Qué género de música más le gusta cantar? Bueno, te cuento, yo domino siete géneros de música, pero me identifico con la música popular y la música, lo que es el género urbano. Bueno, yo lo he escuchado cantando salsa y también canta salsa, esa música de adolescentes, orquesta venezolana, ¿no? Sí, canto salsa de adolescentes, Emaelor Ruiz, Frankie Ruiz, el grupo Nietzsche, canto música llanera. Me identifico con siete géneros, pero con los que más domino son el género urbano y la popular. Bueno, Reinaldo nos va a estar acompañando durante esta mañana, vamos a ver, nos va a pedir a ver si se prepara ahí un temita para que más adelante nos lo regale. Oiga, mi querido Agustín, la directora de la Dirección de Participación y Asuntos Locales está haciendo una invitación especial a celebrar el Día de la Acción Comunal en Fusagasugá. Escuchemos la invitación que hace la directora de la Dirección de Participación y Asuntos Locales. Queridos comunales, reciban un cordial y afectuoso saludo. Quiero invitarlos a celebrar el Día de la Acción Comunal, el próximo domingo 13 de noviembre del presente año. En el Coliseo de Futsal compartamos con todos ustedes la bella labor que hacen por nuestro municipio Fusagasugá. ¡Los esperamos! Bueno, Alejandra Avendaño, anótelo por ahí mi querido Agustín. Alejandra Avendaño es la persona que entró a reemplazar a la persona que estaba ahí en la Dirección de Asuntos Locales y Participación. A la doctora, ¿cómo era que se llamaba? Elizabeth Sánchez. Elizabeth Sánchez, sí señor. ¿Elizabeth qué va a hacer? Elizabeth va a participar en política, va a ser candidata, no sabemos a qué, pero va a estar ahí participando con su grupo político. Hacen mejor labor en los cargos que tienen, porque realmente aquí la gente ha creído que es que aquí todo el mundo no va a salir y postularse. Realmente hacen mejor labor en los cargos que tienen. Hoy vemos a nosotros cantidad de gente que renuncia para aspirar, pero lo más lamentable es a aquellos que son puesteros y nos están hoy promoviendo de pronto candidatos a la Asamblea, de las roscas políticas del departamento. Los puesteros vienen a utilizar los que no tienen nada, hacer reuniones los puesteros, los que en Cundinamarca, traer candidatos los puesteros para que le sigan sosteniendo las tetas a ellos. Y mientras el pueblo de Fusaca, su dueño, mucha gente anda desempleada y en la olla. Y lo más berraco es que estos puesteros andan en carros, como dice el cuento, de alta gama, andan viviendo sabroso y no miran ni siquiera quienes se dicen en los ciudadanos de Fusaca porque ni quieren una cafetería se van. Entonces vamos a abrirle los ojos a la gente que no sigamos apoyando a los puesteros, haciéndole reunión a los candidatos políticos, inclusive ojalá tomarle fotos para denunciarlos por participación en política. Porque estos sí para que aletien como gallinas culecas y se ven, pero no para que le traigan el huevito a la gente para que tengan para el desayuno. Entonces hoy sí que no. Ayer me reuní con Luis Antonio Ciguentes, abogado un rato, tuvimos una charla a Wilson. Lo veo pues como ya el hombre, como en una nueva presentación, ya es un hombre más delgado, lo vemos en un tratamiento que tiene, está más joven, se quitó 20 años de encima. Pero sí, sí, Luis Ciguentes al parecer va a ser candidato a la alcaldía de Fusaca, su gano. Entonces eso hoy la gente lo aborda mucho y que qué, y para dónde va. Y entonces vamos, entonces Luis Ciguentes realmente pues va a ser como dice usted aquí con el señor William García, que un grupo significativo de ciudadanos también apoyan a Luis. Entonces vamos a ver, ¿no? A dónde llega esto porque igual alrededor de él hay mucho chismoso, mucho lambón, esos que la pasan sacando gases, disociando, que a nosotros nos resbala lo que digan de los medios, de nosotros, porque igual nosotros cumplimos una labor que es un fin social. Y para que nosotros no hablemos o que no nos cataloguen de periodistas o de comunicadores, tienen que llevar una reforma constitucional al Congreso de la República para que modifiquen el artículo 20 de la Constitución, que es la licencia que tenemos nosotros para trabajar en Colombia. La creación de medios masivos de comunicación, los cuales tendrán responsabilidad social y en ese ejercicio estamos. Lo que pasa es que hay mucho lambón, muchos sapos detrás de los políticos que solo se preocupan en disociar y son de esos tipos o esos ciudadanos que son el lambiscones, que se la pasan sacando gases, difamando en contra de los medios. Pero igual a nosotros nos resbala. Usted mismo lo ha dicho, la Constitución lo dice, con responsabilidad social. Debemos ser responsables, quienes estamos frente a un micrófono, debemos ser responsables en el momento de hacer una crítica. Mi querido Agustín, porque usted muchas veces lo ha dicho, si no hay unas pruebas, nos podemos ver inmersos en una demanda por injuria y calumnia. Sí, sí, tiene toda la razón. Igual acá nosotros lo que decimos, muchas veces lo vemos, también lo retomamos de muchos medios. Por ejemplo, nosotros vemos el problema de los ladrones que se robaron los bienes de la sociedad de activos especiales, que le quitaron la plata a los bienes a los narcotraficantes y una gran clase política. Y al parecer, personas de las fuerzas militares, al parecer se ha rumorado han sido parte de los ladrones que se han robado más de 18 mil bienes que le quitaron a la mafia. Es que el problema de la corrupción en Colombia es terrible, donde nosotros no vemos una justicia con celeridad deficiente que llegue y realmente aplique la norma frente a esta cantidad de ampones. ¿Cuántos andan en carros lujosos 4x4 bajando para Melgar, pasando por el centro de la ciudad, pues son carros lujosos y son unos ladrones, luciendo lo que se han robado, porque es que lo que se ha robado no brilla. O brilla en el momento en que pasan en los carros lujosos, pero sí esperamos, porque es que hay una columnista de la revista Cambio que dijo que iba a denunciar que en una columna Cambio, pero que tocaba entrar a la página de Cambio donde supuestamente tocaba pagar la afiliación. Entonces, muy berraco, donde vemos nosotros que el derecho a la información está conminado, está restringido para el ciudadano, porque resulta que si usted quiere leer el artículo, supuestamente tienen que entrar a la tal revista de Cambio, Cambio se llama ya Cambio, no es Cambio como era Cambio 16, sino que era una revista ahora que se llama Cambio. Yo la veo en Twitter, ya la situación es... Pero es terrible que esta persona, esta periodista, no haga público esa lista de personas que al parecer se robaron la sociedad de activos. Entonces, ahí queda entre el tintero porque resulta que no se va a ver absolutamente nada, 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 con resultados que realmente se conozca la gente, cuáles han sido los ladrones que han existido en Colombia frente a la sociedad de activos de las estupefacientes. Porque es que realmente vemos nosotros que aquí para usted leer un artículo, entonces resulta que tiene que entrar a la revista y afiliarse. Pagar usted casi 200 mil pesos para leer un artículo. Entonces, donde ellos mismos colocan la mordaza, se autocensuran al parecer para que la gente no lea los diferentes artículos que tiene que leer la gente. Es realmente terrible la situación que se ha presentado por parte de quienes tienen que denunciar estos hechos. Igual sí sería bueno que la periodista de cambio si era público en otro medio, no digital, pero en otro medio, dejar abierto la posibilidad para que nos enviara el artículo para toda la difusión. Pero no podemos llegar y pagar una afiliación para que en un momento determinado tengamos que leer un artículo sobre las denuncias, sobre los robos de la sociedad de activos. Entonces, es una situación bastante delicada, don Wilson. Y señor, nueve de la mañana, 21 minutos, nueve de la mañana, 21 minutos, don Reynaldo. Ya tenemos la canción. Corta. No, así nomás. La tenemos ahí, un pedacito ahí. Pongámosla ahí para que su mergen nos deniste con su voz. Señor. No, no, no. No, porque eres el que va a cantar, hermano. Bueno, corta, corta, corta. Bueno, nueve de la mañana, 22 minutos, nueve y veintidós. Sí, señor. A esta hora estamos en Cundinamarca. Noticias. 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 Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver me encuentres. Bueno, ahí está Reinaldo Martínez, mi querido amigo, ¿cómo le parece mi querido Agustín? Realmente la gente ya lo conoce porque él participa aquí, lo vemos muy seguido, en la cafetería de la esquina del Banco de Bogotá. Ya la gente le tiene conocimiento de las actividades artísticas de Reinaldo Martínez, quien ya prácticamente se ha sido estimado mucho de la ciudadanía. Oiga, Carlos, ¿es muy duro el trabajo suyo por las calles de Fusagasugá? Bueno, la verdad sí, es un poquito duro. Hay a veces personas que no apoyan, que no apoyan el talento, no apoyan la cultura y... Pero gracias a Dios muchas personas son las que más apoyan. Siempre me han recibido con los brazos abiertos de que estoy acá en Fusagasugá. Me encanta esta ciudad, amo su gente, sus culturas y muchísimas gracias a todos los Fusagasugáneos por abrirme las puertas de su casa. Bueno, la parte donde usted viene, ¿cómo se llama el departamento del estado donde usted viene? ¿Qué tal es la situación por allá? Mi estado, yo vengo de Venezuela, estado de Aragua, ciudad, su capital es Maracay. Vengo del pueblo Villa de Cura, a unos 15 minutos de la capital. Allá la situación es como todo el país, un poquito dura. Se dice que se está acomodando, pero sin embargo no lo creo por las situaciones que ya ha pasado del país. Pero gracias a Dios vamos adelante y un abrazo fuerte para mi gente de Venezuela, mi gente que está afuera, que extrañamos nuestra tierra. Un abrazo y un cariño para todos. Pero, Reynaldo, aparte de usted, hay en su familia más hermanos suyos que cantan, ¿no? Sí, tengo mi hermano gemelo, que también canta, lastimosamente se retiró de la música y ya no siguió, pero tiene un potencial y un talento que él puede explotar por sí solo, cosas que no quiso seguir en la música, pero lo apoyo en las decisiones que tome. Bueno, ¿y tiene hijos? Sí, tengo una niña de cuatro años. ¿De cuatro años? Sí. ¿Y no hace por cantar, no? Sí, también canta. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pero usted me contó que su mamita también canta, que tiene una voz tremenda. Mi mami también. Yo siento que esto viene como de generaciones familiares, herencia familiar, lo de la música. Mi mami canta, tengo tíos también que canta, o sea, mi familia viene de músicos y por eso es que amo la música como la amo. Y la siento, la llevo conmigo porque nació conmigo, la música nació conmigo. Llévere. Bueno, nueve de la mañana, 26 minutos. Oiga, Agustín, una tremenda sorpresa de llevarnos los integrantes de la Policía Nacional que realizaban labores de vigilancia y control en las calles de la ciudad de Pereira. Imagínense que estaban ahí en la vía que conduce al barrio Málaga cuando le solicitaron la documentación a un hombre para verificar sus antecedentes y se encontraron con que era uno de los más buscados en la región desde hace varios años. Se trata de un hombre de 44 años, oriundo del municipio de Rizaralda en el departamento de Caldas, quien es acusado de degollar a su jefe, una mujer de 67 años de edad, tras una acalorada discusión en la cocina de la hacienda en la cual laboraba. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto del 2014 en la finca El Encanto, que está localizada en la vereda San Pedro, el municipio de Anser, Macaldas, al occidente de este departamento. De acuerdo con el relato de algunas personas que se encontraban trabajando en el lugar y de los familiares de la víctima, este sujeto atacó brutalmente con cuchillo a María Fabiola Mejía Vinasco, porque ella lo despidió al ser sorprendido robándole. ¿Cómo le parece? El dicho, tras el ladrón bufón. Sí, señor. Dos hollitas. Tenían circular roja en la Interpol. No, hermanita de la caridad, o yo. Fueron capturados ahí en el eje cafetero. Es la noticia que a esta hora nos envían los amigos de la revista Semana. Oiga, Agustín, estoy hablando ayer con el señor Colorado. Esta semana vuelven otra vez al barrio Potosí, pero que ya no van a ir a decirles, por favor, entrenla. El que hayan cumplido el acuerdo, ya tiene las consecuencias. Usted sabe cuál es la consecuencia, ¿no? Recogerles. Ah, bueno. No, y es que es bueno, nosotros apoyamos esto porque es que los señores del barrio Potosí y muchos que tienen negocio se creen dueños y con derecho a invadir los andenes. Cuando les dan el uso del suelo, ahí dice muy claramente que no podrá usar, colocar sus mercancías fuera de la puerta. Es de puertas para adentro. Entonces, como aquí, llegan y hacen lo que se les da la gana a los señores del barrio Potosí. Inclusive deberían hacer un proceso de que les cancelaran el uso del suelo, porque allí los señores ferreteros, la mayoría tienen la mercancía sobre el andén, los que venden matas. Realmente, pues sí apoyamos en este momento al señor Colorado, porque es que realmente ese esfuerzo no es fácil, ¿sí? Terrible la situación. Sí, señor. Dura, dura, porque es que lo que pasa es que hay que cumplir lo que usted decía ayer, ¿no? No, una acción judicial que hay ahí al lado de la Plaza de Mercado, donde ordena que se recuperen las vías adyacentes a este lugar. Es que ya usted va a la galería y ya no hay por dónde andar, hermano. Ya le toca andar a uno por la calle. Y cuando vienen los carros los fines de semana, eso sí al montón, porque usted por dónde andan los carros trancados y la gente por la calle. Bueno, aquí tengo una nota que dice, de cambio, que la Corte Suprema de Justicia confirmó que el excongresista Álvaro Hernán Prada debe ir a juicio por su presunta manipulación de testigos para favorecer al jefe de su partido, Álvaro Uribe. ¿Puede influir esto en caso del expresidente? Listo. Bueno, ahí está. Realmente, pues, siguen con todo... los chiberantes chismeridos a nivel de cuestión de justicia. Ahí se dice, el gobierno Petro envió un mensaje de urgencia para tramitar rápidamente la reforma al código electoral. De ser aprobadas, el gobierno de 23 pueden ser muy diferentes. Esperemos porque es que realmente la situación de las elecciones para presidente fueron muy entredicho. Estuvieron muy entredicho esas elecciones graves, ¿no? Porque igualmente no hubo mucha claridad en muchas cosas. Según investigadores de la Universidad de Nueva York, uno de los descubrimientos más fascinantes del nuevo estudio es que la conciencia de una persona no muere cuando el cuerpo muere. Muerte, lucia. O sea, que las personas mueren y... Aunque eso es pura paja, eso es el que muerto, muerto está. ¿Cierto? Siga, Wilson. Bueno, sí, señor. Corabastos está de luto, mi querido Agustín. En las primeras horas de ayer, cerca de las 2 de la mañana, sucedió un lamentable hecho que tiene sumidos en el asombro y la tristeza a una buena parte de la central mayorista de Abasco, la más grande de Bogotá. Un joven de 26 años que trabajaba como senador, en un instante fatal tomó su arma de dotación y por decisión propia se la llevó a las 100 y aló el gatillo. En la ambulancia fue trasladado de urgencia a un hospital cercano y al poco tiempo ingresó, de ingreso fallecido. ¿Cómo la ven? El tipo estaba aburrido con la vida. Se pegó un tío y se mató en uno de los baños. Dicen que en el baño ahí del local 8 de Corabastos. Era conocido como Arles David. Bueno, al mediodía de ayer, siendo las 12 y 20, uniformados, adscritos al caip del barrio Lucero, en Ciudad Bolívar, lograron la captura de un sujeto de 33 años, mi querido Agustín. Que tras notar la presencia de una patrulla, tomó una actitud sospechosa y de inmediato emprendió la huida. Los oficiales lograron alcanzar al sospechoso y tras solicitarle una requisa, le encontraron casi nada. 98 papeletas de bazuco listas para ser comercializadas en las calles de la localidad 19 de las capitales. El sujeto tendría que responder por el delito de porte, fabricación y tráfico de estupefacientes. El cíbaro pertenecía al grupo delincuencial conocido como La Playa, en el cuadrante 24. Bueno, sobre la nota que decía sobre la columnista de cambio, en Twitter yo tengo acá la nota, dice, lástima que este artículo usted tenga paralelo, tenga que pagarle a la revista una afiliación, una, ¿cómo se llama?, suscripción. Y son casi como que 199 mil pesos. Y la situación tan verraca es que los informes de prensa y más cuando denuncia corrupción deberían ser públicos, de que llegue a las manos de los lectores. Paola Herrera, pues, la arroba Paola Herrera, pero realmente grande la investigación que ella ha hecho. Estamos esperando a ver cómo tenemos acceso a ese artículo donde ella dice, en cambio, huele muy feo todo lo que hizo el gobierno anterior con la SAE, o sea, Sociedad de Activos Especiales, que es la que, donde llevan los diferentes bienes inmuebles, vehículos, todo lo que sea que se le comisa a la mafia. Sí, Sociedad de Activos Especiales y la unidad de víctimas. Y ya es hora de ponerle freno a las mafias que, gracias a funcionarios corruptes, siguen haciendo las suyas en Colombia. El festín con los bienes de la mafia es una nota que realmente usted que me la leo de cambio por la periodista Paola Herrera. Realmente es bueno que se toque esto. Mire, el problema de los dineros multimillonarios que, según lo que se rumoraba, más de 500 mil millones de pesos se robaron de la Plata de la Paz. Y resulta, por eso digo que hay muchos que están robando en las calles de Colombia en carros lujosos que son unos ladrones. Los ladrones llegan hoy a Melgar, llegan a los grandes balnearios con tarjetas platino de oro, de crédito, tarjetas para pagar y pagan con los dineros que se han robado porque es que en Colombia se han robado el presupuesto de Colombia, roban 50 billones de pesos y no hay justicia, no hay nada. Aquí lo único que sale en el aire es que aquí se robaron 50 billones, aquí se robaron los 500 mil millones de la Plata de la Paz y ¿dónde están los responsables? ¿Qué pasó con los concesistas que venían denunciando eso? Que no se ha vuelto a hablar absolutamente nada. Ahí vemos el volteo de tierras en Cundinamarca en cabeza del señor Nicolás García, el señor Machuca, al parecer el señor Jorge Rey, que la justicia nada que le entrega cuentas a los cundindamarqueses, ¿qué pasó con todas estas actividades? Al parecer ilícita en cabeza del señor Nicolás García. Ahí estamos esperando, porque es que aquí es más fácil que metan a la cárcel el que se roba una bandeja de huevos o una roba de papa, lo metan preso, le hagan parafernalia, lo esposen, lo lleven, que realmente los grandes ladrones de cuello blanco. Antes le están ayudando ahí, le están encaminando al señor Rainer para que haga política y vuelve a entrar a coger la gobernación. No, nos toca mirar a... ¿Quieren hacer lo mismo que estaba haciendo el señor Álvaro Cruz? Sí. Como fue gobernador. Y ahí terminó preso. Ah, bueno. Ahí terminó preso, pero igualmente, ¿qué sacamos con eso? Si es que realmente ellos deben es que se les impida seguir con el poder en el departamento de Cundinamarca. No más con ese señor Jorge Rey. No más con el señor Roberto Salazar. La gente ciega, ilusa. Que imagínese, qué lógico que cada quien, yo no entiendo cómo fue que eligieron a ese señor Roberto Salazar, que estuvo en... pésimo ingeniero cuando estuvo en Encerfusa. ¿No? Yo conté el cuento del tanque allá en... ¿En qué? ¿En Betel fue? Allá en la Comuna Sur donde el señor fue el interventor de un tanque que se iba a llenar para reservorio de agua para surtir a Bosque de Oriente y cuando fueron a llenar el tanque, el tanque no sirvió porque se totalmente botó toda el agua por los lados y fuera de eso no han dejado las acometidas para conducir el agua allá. Estas fueron las... Ahí están, ahí están los procesos. Cuando quieran, la gente pues me pide copia de eso y ahí está en la personería. Yo le pedí qué ha pasado con esa situación con este señor. Bueno, de todas maneras, suena y truena suena y truena al parecer la aspiración del congresista Alfredo Molina tiene como precandidato a la Gobernación de Cundinamarca. Él no ha dicho nada, son rumores, van rumores, vienen... ¿Decía qué grupo venezolano? Villos Caracas voy. la Villos Caracas voy. Villos Caracas voy. Si no llego mañana entonces será. Si no llego mañana entonces será. Excelente el grupo Villos Caracas. Mire, Venezuela ha tenido grandes hombres, grandes artistas. se habla y comentaba Reinaldo, por ejemplo, uno de los más grandes cantantes venezolanos en el mundo venezolanos, José Luis Rodríguez del Puma. El Puma, el Puma es una leyenda de la música en Venezuela. Su música trascendió y seguirá trascendiendo en el territorio venezolano. También hay muchos grandes como Franco de Bebita, Ricardo Montaner, Ricardo Montaner, María Conchita Alonso. María Conchita, Héctor Lavó. Ah, Héctor Lavó y Celia Cruz Plancho. Celia Cruz son artistas que siempre transcenderán en la música venezolana y en todo el mundo. No, y hay voceros y embajadores como usted, Reinaldo, porque es que el hecho de que ellos sean grandes, ustedes son embajadores de Venezuela en Colombia. Ustedes llevan un mensaje, como dice usted, pues mucho les podemos hacer el fuego porque es que la verdad uno en un momento determinado no, no, no sé, no acepta muchas veces porque es que aquí había muchos venezolanos que no iban a hacer daño en Colombia y sí, pero en Colombia hemos tenido la fortuna y en el caso de Fusagas o Gallego, gente muy buena. Aquí hay muchos venezolanos, muchachos que han llegado a trabajar, han hecho empresa y muchos ya están estables. Bueno, no se me desvide el tema, señor. Estamos hablando de la política. Ah, la política, entonces vamos a hablar que se decía que posiblemente y se ha rumorado en los mentiros políticos porque Alfredo Molina no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Tienen precandidato a la gobernación de Cundinamarca y ahora que no más al señor Rey, al señor Rey, Rey hay que sacarlo a gorrazos porque tenemos nosotros los de la región del Sumapaz y toda esta región del Acto Magdalena o aquí por allá de todos estos sectores de estar votando por el señor Horrera y fue que ahí le escrituraron la gobernación o qué y esa rosca de burócratas. Aquí tenemos personas capaces, personas capaces, ahí está, usted lo decía, la hoja de vida de Alfredo Molina Triana, ahí está la hoja de vida de César Manrique, otro fusagasugueño que nos está representando actualmente ahí ante el gobierno. Él representa los intereses personales de él. Él es el que le habla al oído a Petro. ¿Y qué nos importa? ¿Y qué nos importa eso? El que le debe abrir al oído al Petro es el pueblo colombiano. No le va a servir de nada el señor Manrique a Fusagasugá. Usted no tiene la verdad verdadera, señor. No, pero él no le va a servir a nada para Fusagasugá. Al poderle hablar al oído al presidente puede gestionar muchos buenos proyectos ¿Cuántos proyectos conoce usted que ya tienen allá el señor Manrique sobre el escritorio para Fusagasugá? Esperemos. Ah, bueno. Pero a lo que yo oye es que tenemos buenos líderes acá, no solamente los de La Sabana. No, 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 no. Sí, no el señor Rey que hay heredero del señor Álvaro Cruz y no, no, aquí tenemos que hacer un frente común y yo no entiendo a este señor Roberto Salazar cómo irá a hacer sobre ese problema de Cundinamarca. Aquí ahorita cuando venga el señor este, cómo se llama el diputado Tamayo hay que decirle bueno, señor Tamayo venga, pero ¿qué ha hecho su pupilo allá? Su pupilo No, y el señor Tamayo ya es hora que en la Cámara porque los votos a él al señor Salazar se los puso la familia Tamayo. No, y el señor Tamayo también que nos diga qué gestión ha hecho la hermana Soledad Tamayo en el Senado de la República. ¿Qué es lo que han hecho los Tamayo que son de Boyacá por Cundinamarca? No, ellos ya han traído obras para acá para la ciudad. ¿Cuántas? Cuéntemelas, ¿cuántas? Ellos han traído bastantes obras para la ciudad. ¿Cuántas? La relación ya la quiero ver ahí léala. Ah, bueno, ah, bueno. No pongamos a defender cosas que no sabemos. No, 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 yo sí porque yo sí he estado en la inauguración de las obras que él ha hecho. Obras chimbas. No, muchas son, no. Solo traen, solo traen, ¿sabe qué sabe traer el señor Tamayo? Uno aquí, uno aquí en el pueblo dice, es que una placa huella eso no vale nada, pero vaya, pregúntele a un campesino y verá que un campesino, el día que le llegan con una placa huella ese campesino hace fiesta. Ah, bueno. Porque gracias a esa placa huella, mi querido Agustín, un campesino puede sacar sus productos que cultiva de allá de la finca. Sí. ¿Sí me entienden? Uno aquí en el pueblo dice, no, pero una placa huella eso para qué. Sí, sí, eso tiene. No, pero vaya y mire que sí. Sí, pero cuánto no le sale valiendo al departamento una placa huella, cuántas, cuántos, ya enriquecí va a apuntar las placa huellas, sí, los señores que reafirman y son los firmones de los señores al parecer de los diputados. Entonces vamos a ver esos toques de investigar poco a poco. Bueno, y hablando de la cosa. Para los amigos de Vianí, Cundinamarca, hoy está cumpliendo años Vianí. Chévere, bendiciones. Aunque yo no sé dónde queda Vianí. ¿Cómo le dice a los de Vianí? Vianese será. Vianese, sí o no. Vianí, Cundinamarca, hoy está cumpliendo años, hoy 11 de noviembre. Es el paraíso musical y natural de Cundinamarca. Sí, ojalá de muchas saludos a todos allá en el municipio de Vianí, Cundinamarca. Realmente son pueblitos bonitos en el departamento que ojalá se haya tenido en cuenta a través de de esta nefasta administración del departamento de Cundinamarca. Bueno, Wilson, vamos a escuchar el informe del Hospital San Rafael con Alejandro García. Dejamos en claro, acá lo tengo, que el señor, el señor, se le hagan claro que aquí esto es una cortesía que nosotros le pasamos al hospital por nuestra mitad con Alejandro porque se informe sobre la zona porque allá los que las cuestiones de las roscas respecto a las pautas no sé cómo las manejará el señor gerente allá que ni siquiera lo conocemos quién es. Yo nunca lo he visto. Sí, entonces, porque es que aquí se eligen personas o esos cargos de gente que ni siquiera conoce uno. No son gente ni de Fusagasugá ni de la región. Pero sí, vamos a colaborarle aquí a Alejandro García con el informe del Hospital San Rafael de Fusagasugá frente a la cuestión de los diferentes proyectos de salud que se adelantan en Fusagasugá. Hola, hola, un saludo cordial. Hoy es viernes 11 de noviembre del 2022 y como siempre información de servicio para la comunidad. Hoy queremos destacar y resaltar la labor que vienen desempeñando los profesionales, los bomberos porque hoy es el día nacional del bombero. Un saludo muy especial de parte de nuestra institución y de la gerencia de nuestra institución a todos los bomberos en su día. Hoy queremos destacar, resaltar esa labor que vienen desempeñando a nivel de la comunidad todos los bomberos. Saludo especial para todos ellos. También hoy es el día mundial de la calidad. Nuestra institución ha venido adelantando un proceso con Incotec así que ya pronto estaremos certificados con ISO 9001 y por eso también felicitamos a todos los diferentes procesos que han venido trabajando en ese tema que tiene que ver con la calidad para mejorar también la calidad y la prestación de los servicios de salud. Información de servicio para el día de hoy hoy estamos como siempre contándole la disponibilidad del biológico en Fusa Gazugapaz Kitibacuy en Fusa estamos ubicados en el centro de atención ambulatoria en la antigua escuela de enfermería allí tenemos Sinovat para niños y niñas entre 3 y 11 años de edad también al llamado a los padres de familia para que lleven el carnet de vacunas y el documento de identidad del menor igualmente tenemos Moderna para primera, segunda, tercera dosis y cuarta dosis para mayores de 18 años por favor estar muy atentos porque los mayores de 18 que se vayan a inmunizar con la cuarta dosis deben hacerlo después de la aplicación de la tercera dosis de cuatro meses después de la aplicación de la tercera dosis igualmente Janssen única dosis y dosis de refuerzo pasamos al municipio de Pasca donde también tenemos el mismo biológico Sinovat para niños y niñas entre 3 y 11 Janssen única dosis Moderna para primera, segunda, tercera y cuarta dosis para mayores de edad igualmente en el municipio de Tibacuy salud especial ahí en el puesto de salud de Tibacuy con Sinovat para menores de 3 a 11 años Janssen única dosis Moderna para mayores de 18 años primera, segunda, tercera y cuarta dosis para mayores de edad también en Tibacuy eso es lo que tiene que ver con el biológico de COVID-19 no olvidar que todos los días son de vacunación tenemos disponibilidad esquema regular para menores de 6 años igualmente refuerzo sarampión rubeola de 2 a 12 años asimismo vacunación contra BPH para niñas entre 9 y 17 años de la misma manera también tenemos con estos cambios climáticos la vacunación contra influenza para menores de 6 a 23 meses niños menores de 2 años igualmente para adultos mayores de 60 años este fin de semana tenemos una jornada una brigada de salud en el sector Pekín Ladrillera la invitación especial es para que la comunidad de estos sectores los sectores aledaños a Pekín Ladrillera se acerquen a partir de las 8 de la mañana este sábado mañana sábado y pueden participar mañana 12 de noviembre desde las 8 de la mañana con los servicios gratuitos de medicina general odontología higiene oral psicología todos estos servicios de salud gratis se pueden acercar allí al sector Pekín Ladrillera ahí arribita del acueducto ahí van a estar con esta brigada de salud información de servicio importante un feliz fin de semana feliz puente por favor nos cuidamos con todas las medidas de bioseguridad como siempre con estos cambios climáticos y por favor tengamos mucha educación en salud así que vamos a estar dispuestos a compartir con ustedes toda esta información de servicio para la comunidad un excelente fin de semana con mucho gusto Alejandro García Suárez somos hospital humano hospital comprometido por la transparencia en la inversión de los recursos públicos gestión y desarrollo veeduría para la función pública haga llegar su sugerencia a nuestro correo gestión y desarrollo veeduría 2021 arroba gmail.com les invitamos a escuchar Cundinamarca Noticias por Cundinamarca Music Online todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana Hola amigos les habla Wilson Yaquil Serviento Álvarez les invito para que estén bien informados de la noticia de Cusagasugá Cundinamarca y Colombia a través de noticias y variedades W síganos por Facebook Twitter e Instagram en esta Navidad que Dios ilumine siempre tu hogar y lo llene de amor y bienestar Feliz Navidad les desea Cundinamarca Music Online Desde la República de Colombia transmite Cundinamarca Music Online para el mundo Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington les informa Jen Rillanos Larga será la espera para los migrantes que buscan asilo en Nueva York Las citas con autoridades son escasas y las filas son otra pesadilla nos informa Ángela González Aguantando frío y desde la madrugada los migrantes que llegaron a Nueva York en busca de asilo hacen largas filas algunos con niños pequeños para obtener una cita con inmigración Aproximadamente 600 jueces están a cargo de más de 2 millones de casos sin resolver incluyendo 750 mil solicitantes de asilo según fuentes oficiales y este número podría ser aún mucho mayor peticionarios de asilo sólo pueden recibir permiso de trabajo 180 días después de haber presentado su solicitud según organizaciones no gubernamentales el promedio de espera para una cita es de 4,2 años Ángela González Nueva York Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de los Veteranos un feriado federal que se observa cada 11 de noviembre para rendir homenaje a todos los veteranos militares de Estados Unidos La fecha también se celebra en otros países como el Día del Armisticio Día de Recordación que marca el fin de la Primera Guerra Mundial millones de personas murieron en la llamada Gran Guerra que tuvo lugar principalmente en Europa La conmemoración es diferente a la del Memorial Day o Día de los Caídos Estas son las noticias No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos Ella por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América Giselle Jacomequito Ecuador Voz de América Juan Ignacio González Prieto Voz de América Buenos Aires Argentina La Voz de América ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos América Latina y el mundo Venezuela es el país más desigual de América de acuerdo a una investigación divulgada el jueves desde Caracas nos informa Carolina Alcalde Según la encuesta de condiciones de vida en COVID-2022 un proyecto encabezado por equipos técnicos de algunas de las universidades más importantes del país por primera vez en siete años la pobreza multidimensional se redujo en Venezuela cayendo a 50.5% pero aumentó la desigualdad al punto de convertirse en el país más desigual de la región y comparable con países como Namibia, Mozambique y Angola El sociólogo e investigador de la ENCOVID Luis Pedro España explicó que la causa fundamental de la pobreza para ese porcentaje son razones económicas que van perdiendo peso mientras se anteponen las causas sociales Carolina Alcalde Voz de América Caracas China cerró parques e impuso otras restricciones mientras el país enfrenta una nueva ola de casos de COVID-19 más de 5 millones de personas seguían confinadas hoy viernes en la ciudad industrial de Guangzhou y en la mega urbe de Chongqing autoridades chinas reportaron el día de hoy 10.729 nuevos positivos casi todos ellos asintomáticos tras pruebas de detección a las que se someten casi a diario la mayoría de los 21 millones de habitantes de Beijing este fue un avance informativo de la Voz de América La Voz de América Bueno, tenemos las 9 de la mañana 52 minutos 9 y 52 la mañana así que día yo pensé que se iba a levantar esa nube pero no no se ha levantado ya de a poquito a de a poquito se va levantando la nube que está ahí sobre el cerro del Kirini de todas maneras acá en Fusacazuga hemos visto el problema de la insolididad de la gente frente al manejo de las basuras primero por la irresponsabilidad al parecer que representa por quienes tienen que recolectar la basura por parte de Serfusa ese inspector que tienen allá un ciudadano realmente que no sabemos que para dónde va la empresa de servicios públicos con la sección que debería dar más plata es la sección de aseo porque es que allí el señor Nelson Mayorga que realmente muchos cuestionamientos ha tenido ese señor ahí la verdad no vemos que tomen determinaciones por parte de las autoridades competentes frente a una serie de denuncias que él tiene pero aparte de eso que es una cuestión ya no personal porque ha tenido que ver mucho con la empresa también es que la irresponsabilidad del señor allí porque es que el sindicalismo no puede estar apoyando una cantidad de gente que no le sirve a una empresa aquí deberían hacer consultas a la CUT a ver si es que el sindicalismo está para mantener un poco de vagos por ejemplo allí hay personas que cuando están temporales eso parece en máquinas trabajando y cuando los nombran se vuelven prácticamente lo más lerdo paquidérmico que hay la empresa debe mirar a ver no consultando con el sindicato de ahí de la empresa no no señor consulten con la CUT y al mismo tiempo incluir con la organización internacional el trabajo de cómo se saca un poco de gente que esté sindicalizada porque es que no es obligación que una empresa y un sindicato quiera tener un poco de gente por ejemplo sindicato en CERFUSA donde nosotros vemos que absolutamente no hace ninguna labor frente no al favor de los trabajadores solamente sino a favor de la empresa porque es que si no hay empresa pues no pueden haber trabajadores porque si acaba la empresa la privatizan entonces ahí si quedan como dicen como el ternero porque resulta que al momento que prestar la empresa por los manejos que se dan frente a la ineptitud y la inoperancia en la recolección es que la basura debe ser recolectada más frecuente debe haber por ejemplo nosotros vemos los containers totalmente repletos de basura toda hora debe haber la recolección más frecuente es como cuando uno hace recoge la basura en la cocina o cuando usted tiene que sacar la papelera del baño o usted cuando se le llena la papelera ¿qué hace? pues la desocupa la desocupa llega y la echan un talego y lo mismo la basura en la cocina si no se pudiera esa basura entonces ¿qué tengo que hacer? en la casa se hace la recolección de la basura frecuente para evitar malos olores es lo que hace la empresa también que se investigue el cobro de horas extras por parte del señor Mayorga y los señores de aforadores que cobran horas extras los puentes a ver si entre semana están cumpliendo con su EDS y habrá una investigación el tope de cobro de horas extras que al parecer según lo que se ha rumorado se disparó donde se debe investigar y también abrirle disciplinarios a los empleados que no han nombrado y que no quieren trabajar a cabalidad y eso es un favor porque realmente tenemos que colaborarle al gerente de la empresa Marlon Rodríguez que ha sido un hombre ecuánime una persona excelente un hombre respetuoso tiene conexión con la comunidad y la comunidad es bueno que le esté colocando las denuncias ante la gerencia y al mismo tiempo ante los entes de control las anomalías que vean por parte del personal de la empresa de servicios públicos lo mismo la oficina de infraestructura anomalías que vean en la oficina de movilidad los que vean en el terminal de transporte esto aquí no es que la empresa todos porque como acá estamos en la época con el señor Ortúba y vivir sabroso el señor está viviendo sabroso que sabe usted el señor Ortúba y su paseo por Egipto nada no ha mandado ningún reporte cierto a las redes sociales no ha enviado nada sí por ahí ha estado comunicándose hoy que voy a enviar un reporte desde allá ah bueno entonces estamos listos para pasarlo la otra semana igualmente aquí estamos para que la gente conozca que la hora está haciendo el alcalde de Fusagasugá igualmente los paseos no se dan toda la vida uno le dan la papayazo también se muete un avión y va y más por ahí si es regalado con más veras pero igualmente yo vuelvo y lo recalco Wilson que ustedes hay veces como terco en las cosas que yo digo pero le voy a decir una cosa que sacan con ir a foros internacionales del calentamiento global cuando en Fusagasugá vemos como los urbanizadores están deforestando la ciudad de Colombia acá mire la quebrada de los curos usted se va a acordar junto a las monas arriba la carrera primera por detrás donde queda la Cruz Roja se acuerda que hay una quinta grande de las monas al lado construyeron un edificio si me está captando donde es bueno resulta que por ese lado del edificio bajaba una quebrada y creo que la quebrada de los curos ¿sabe qué hicieron con eso? si quiere vaya hoy hoy verifica y toma fotos de que no se hicieron mentiras rellenaron la quebrada la rellenaron ¿por qué es que hay esta la inundación en Pusacasugá? porque aquí al parecer muchos urbanizadores han desviado quebradas las han desaparecido han secado el lago los humedales ¿sí? no pasa nada y se van a un foro de calentamiento agolar cuando ni siquiera acá durante muchos años no sigo capaces de meter en tura a los urbanizadores aquí se adueñan de las tierras y como el señor tiene plata y el señor es el señor tal el señor tal entonces no los meten en cintura pero sí hay que empezar a oficiar a la fiscalía delegada para el medio ambiente a ver cómo le hacemos meter en cintura a estos ciudadanos porque es que realmente inclusive aquí había unos procesos no sé qué pasó con el secretario no toca hablar con Nicolás Sotero qué pasó con la secretaria de gobierno frente a los procesos de infracciones urbanísticas habían unos procesos de demolición de unos edificios ¿qué pasó con eso? ¿están esperando que en un momento determinado haya alguna catástrofe se caiga un piso se avería un edificio tenga que la gente salir a la calle con sus corotos? no porque es que aquí somos una manada de alcahuetes acá nosotros vemos el caso de la curadoría número ayer me reuní con el personero y estuve hablando y le expresaba yo a él que cómo era posible que la curadoría número uno está entrando a todos los de planeación que a veces ha faltado que eran traídos la señora Camargo para ahí la señora Claudia Camargo también a meterla ahí que el curador no me ha querido responder ni enviarme los documentos que yo le pedí y vamos a accionarlos jurídicamente porque el señor curador que es lo que él dice lo que él se le da la gana los derechos de petición y más en el caso de las curadorías son documentos públicos y ellos están en el deber de enviárselos a los ciudadanos vamos a denunciarlo para ver cómo y cómo hacemos con ese problema el seguimiento que llega la curadoría número uno frente a que no estamos diciendo que los que están ahí son deshonestos nunca podemos ir a decir eso pero sí no era muy requerido no era muy ético o muy recomendable que el señor se diera a la gente de planeación para la curaduría no estamos diciendo que ellos tengan incurrido o estén en investigaciones los funcionarios que están en planeación ellos lo dejamos muy claro ¿cierto Wilson? que después no resulten que después que nosotros estamos calumniando estamos mirando no lo que pasa es que para nosotros no era muy aceptable que el señor con tanto arquitecto tanto profesional desempleado no haya sido capaz de ocupar los profesionales desocupados y tenía que llevarse la misma gente planeando para allá entonces este es un hecho y es que los mismos ingenieros arquitectos son alcahuetes ellos botan la pedra y esconden la mano dan información y esconden la mano entonces vamos a ver a dónde vamos a ir con esta situación de Fusagasugá bueno Reinaldo vamos a seguir con usted acá en Cundinamarca Noticias cuéntenos entonces usted me decía que ese estado suyo usted viene de un pueblito que unos 10 mil o 15 mil habitantes pueblito pues digamos que pequeño como Silvania sí un pueblito pequeño como Silvania aproximadamente ah pero rico pero caliente usted me dice que parece caliente el pueblo sí estamos casi en la bueno costa usted es costeño como los costeños de Colombia pero es que los costeños de Colombia son recaciclantes de pronto los de allá casi no se les ve que sean recaciclantes entonces qué más se tiene que agregar entonces si usted piensa viajar ahorita en diciembre y pide por favor a la gente que le quiera colaborar que lleguen allá a la Puerto Covía a la esquina de la cafetería de la carrera se está con Avenida Las Palmas en ahí donde va a quedar antojitos se llama Panera Las Palmas usted se hace ahí todos los días que la gente le colabore para poder viajar cuéntele a ver a los oyentes sí bueno sí a toda la gente de Fusagasugá este quiero informarles que ahorita en diciembre tengo la necesidad y quiero viajar a mi país a ver a mi abuela que tengo ya tres años que no la veo y le pido la ayuda a todos las personas la colaboración a todas las personas que me puedan apoyar para yo emprender este viaje ahorita en diciembre cosa que regresaré porque me encanta este pueblo y seguiré dándoles más música más pasión más cultura aclaro no estoy pidiendo limosna si no necesito la ayuda de las personas que quieran ayudarme y colaborarme para yo poder ir a donde mi abuela y que la señora me vea y yo verla y poder reunirnos después de tres años muchísimas gracias a toda aquella persona que me pueda colaborar estaremos ahí en la avenida de las palmas la panadería avenida de las palmas frente del banco de bogotá esperándolo de de once del día a tres de la tarde ahí estaré todos estos días y les dejo mi número de celular para cualquier contratación cualquier evento repito miren la cámara repito trescientos cuatro cuatro seis dos ocho siete siete cuatro trescientos cuatro cuatro seis dos ocho siete siete cuatro ya ahí por ahí me podrán contactar por whatsapp ahí estaremos en contacto muchísimas gracias a todas las personas que me puedan apoyar estaré sumamente agradecido se los agradece el rey con el corazón bueno usted me decía que usted pensaba quedarse en colombia definitivamente que usted a su tierra no quería volver sí por qué motivo por el motivo de la situación de mi país pero es que leí una cosa terrible que los países del mundo acepten estos dictadores y los militares pueblo cómo es posible que al parecer en venezuela la corrupción es también de las fuerzas militares con este tipo que está apoderado este dictador que hay allí donde prácticamente un país asolado azotado arruinado por un tipo como ese mamaburro del maduro entonces es terrible porque nosotros vemos el caso de nicaragua un dictador apoltronado y cómo es posible que un tipo saciendo y deshaciendo en un país y nadie los mueve debe haberla mire yo me acuerdo cuando Estados Unidos sacó a Manuel Antonio Noriega que fue presidente de Panamá el general que llegaron en un helicóptero y lo sacaron aquí por qué motivo es que aquí hace falta unión de los países latinoamericanos para que miramos cómo vamos a erradicar todas estas dictaduras como es la de nicaragua y la de venezuela porque es que no vamos a hablar de Cuba porque Cuba va a tener una apertura y le han pedido ya a Estados Unidos para que quiten los bloqueos pero es que usted me ha hablado una vez que la causante de la pobreza en Venezuela no era Maduro sino los bloqueos pero los bloqueos es a raíz del problema del señor Maduro en el poder y además lo que se presume allá por ejemplo es un estado narcotraficante al parecer se presume según lo que dicen esta gente está dedicada a actividades totalmente fuera de la ley bueno sí todos los puntos básicos que me han nombrado tienen la razón Venezuela se vino abajo como te estaba contando en la cafetería por los bloqueos pero más sin embargo sabemos que los bloqueos vienen a traer los problemas con el presidente Nicolás Maduro Moros mire la cámara se reconoce que ellos son los culpables que Venezuela haya decaído a tal semejanza en la que está pero sí sí también hay que aclarar que el país no viene decayendo desde 2015 el país viene decayendo desde el año 1982 cuando Hugo Rafael Chávez Fría le dio el primer golpe de estado a Carlos Andrés Pérez imagínense el país viene decayendo desde ahí cosa si tienes razón se murmura que son es un estado narcotraficante cosas que yo mi punto de vista es por eso que el estado el gobierno estadounidense bloqueó nuestro país por eso hasta que ellos no se entreguen hasta que ellos no se entreguen a las autoridades estadounidenses en algún momento ellos piensan que eso les va a durar toda la vida y nada dura para siempre no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista eso es un refrán muy conocido y tiene mucha razón todo algún día tiene que caer también hay que mirar una cosa que es que ellos están cogiendo ahorita mucho poder y usted lo decía ahorita señor cuando el señor este Manuel Noriega es que no es así no es solo ahorita no porque es que ahorita tienen al señor este Castro allá en Cuba al señor de Nicaragua al señor de Venezuela y ahorita al señor Petro aquí Petro aquí en Colombia y ahora el señor Bolsonaro vayan hoy hablaba perdón el señor Lula hoy escuché un experto hablar en un canal de televisión donde hablaba que el peor cáncer social que había en Latinoamérica en el mundo era el socialismo del siglo XXI y eso es verdad eso es una situación porque es que el problema también tenemos de atañarlo a la corrupción latente que ha habido en Colombia y fueron a escoger pues no tampoco lo más bueno en Colombia porque tampoco es que vamos a decir que eso fue la panacea por ejemplo del señor cuando estuvo como alcalde de Bogotá igualmente nosotros vemos que la gente al ver tanta corrupción como ha pasado en Colombia se cuenta 18 mil bienes que al parecer de la sociedad activo se lo han robado al parecer se presume rumores la clase política mucho político no todos y muchos militares y muchos que resultan con fincas y haciendas a nivel de ancho del país hombre y al ver como se roban 500 mil millones de la paz la gente se emberraga y dice no pero como así cuando la gente aquí prácticamente la mayoría no tenemos ni siquiera una pensión y tenemos un sueldo fijo Wilson que vivimos de rebusque mientras una cantidad de gente se roba la plata de Colombia pues la gente en un momento determinado equivocadamente elige de ese cuenta el señor Lula en Brasil un tipo que estuvo preso por corrupción un señor que fue tres veces presidente de Brasil nunca lo que yo comento y es acá nunca hizo nada porque es que si se hubiera hecho algo no existía la pobreza en las falabelas de Brasil Brasil está sumido en la miseria en la pobreza cada día más la gente se ve en las calles aguantando hambre desempleado porque Brasil es un país de 200 millones de habitantes pero si realmente señor Lula da Silva hubieran hecho una buena labor no existiría la pobreza tan latente en las falabelas de Brasil entonces la gente equivocadamente elige lo que pasó en Colombia entonces al verse la gente que ve toda esta corrupción lo que estamos viendo en Cundinamarca que nosotros aquí no el señor Rey se nos quiere adueñar del departamento y ahora el señor Roberto Salazar ya molando lo que sabemos en el congreso entonces queremos hacer un llamado a los colombianos y a los colombianos que no vayamos a incurrir nuevamente en elegir equivocadamente nuevamente al señor Rey o a los amigos del señor Rey no vamos a mirar como le damos vuelco a este departamento como se le debía haber dado a Colombia pero es que el problema es que nos nos polarizan con dos candidatos ¿sí? tenía que ser el señor Petro y el señor Fico un ejemplo pero cuando el señor Rodolfo Hernández nos dejó votada la campaña porque se fue a pasear se cuento de que estaba amenazado nos dejó votada la campaña porque el presidente de Colombia debería decir Rodolfo Hernández de estas alturas y nos dejó votados ¿sí? porque por poco Rodolfo Hernández es presidente de Colombia donde él no se vaya de Colombia con el cuentico que de esta manera y le salgan los debates al señor Petro tenga la plena que Rodolfo Hernández con su discurso anticorrupción ha sido el que tenemos de presente ahorita perdónenme ese era el acuerdo que había entre el señor Petro y el señor Rodolfo Hernández bueno igual de todas maneras bueno vamos a continuar aquí con nuestro artista hermano pero ellos allá con su problema y nosotros acá con nuestro artista porque hoy es viernes ¿le puedo pedir que me cancha otra canción? claro corticando corticando y señor entonces a ver y que viva el llano la música llanera la música de Colombia y Venezuela un género que une dos naciones tan distintas pero a la vez tan iguales con mucho amor y cariño para todas esas personas que les gusta la música llanera usted me va a perdonar que alguna vez le ofendí la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín usted me incita con su forma de mirar usted me embriaga de pasión al sonreír pero al detrás de todo eso hay amigos y son las cosas que no puedo permitir es preferible morir calladamente yo no soy de ese que le gusta ver sufrir yo he mantenido limpiecita mi conciencia que lo haga otro yo prefiero ser así bueno bueno sí señor son las nueve de la mañana las nueve de la mañana las diez y diez diez de la mañana diez minutos sí señor vamos a darle cabida aquí un momento usted conoce cartagena no Ray usted conoce cartagena no cuando puedan ir a cartagena les recomiendo que vayan es hermoso hermoso cartagena estar uno allá pero lo más bonito es estar uno en la ciudad amurallada y montarse en un carruaje de esos que alquilan y escuchar por ejemplo noches de cartagena que fascinan con el suave rumor que tiene el mar oiga eso es muy hermoso un salve especial para nuestros amigos cartageneros bueno mucha atención ayer se tomó la decisión tras los graves acontecimientos sucedidos al interior de la URI de Puente Aranda el pasado 6 de noviembre donde en hechos que aún no han sido esclarecidos Juan Pablo González señalado de abusar de una menor de edad el pasado 22 de octubre en una estación de tramilenio fue encontrado sin vida en una de las celdas del centro policial tras estos hechos el ministerio de la defensa nacional emitió ayer un comunicado por medio del cual se informó a la opinión pública que 5 uniformados fueron adscritos a la URI y fueron suspendidos provisionalmente para facilitar el desarrollo de la investigación la investigación se llevará a cabo articuladamente con la Fiscalía General de la Nación la Policía Nacional como garante de los derechos humanos seguirá siendo respetuosa del debido proceso que incluye la presunción de inocencia pero al mismo tiempo rechaza de forma categórica cualquier acción u omisión y de quien sea parte de los para exceptos consagrados de la Constitución Política y las leyes de la República recordemos que Medicina Legal confirmó que González murió a causa de los golpes que recibió en el lugar en el que estaba recluido bueno mi querido Agustín usted me decía que teníamos un colaborador ahí tenemos Radio Nacional de España la radio la radio nacional de España las 7 las 6 en Canarias España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional Merichel Planella Buenos días los indultos y la reforma de la sedición siempre han estado en la agenda la primera vez que Pedro Sánchez lo dijo públicamente fue en enero de 2020 apenas 3 meses después de que los líderes del proceso fueran condenados la duda era cuando activarlos su aprobación dependía de varios factores de la evolución del independentismo en Cataluña que no parece que vaya a desbordarse a corto plazo del coste político para el PSOE en medio de un calendario trufado de citas electorales y de las negociaciones con el PP para renovar el poder judicial que no han fructificado en su momento lo recordarán los populares rompieron el diálogo asegurando que el gobierno jugaba dos bandas y que les estaba engañando así pues con todo esto el gobierno se lanza ahora no lo hace a través del consejo de ministros sino del congreso para acortar los plazos y para no tener que escuchar ni al CGPJ ni al consejo de estado hoy el PSOE y Unidas Podemos van a registrar una proposición de ley en el congreso para sustituir ese delito por el de desórdenes públicos agravados reformar el delito de sedición para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas Alemania Francia Italia Bélgica también Suiza y en consecuencia las penas por esos delitos pues serán las penas que ahora mismo se están digamos catalogando en códigos penales de democracias europeas a las cuales nosotros nos queremos identificar y parecer bueno dice Pedro Sánchez que la idea es parecernos a otros países de nuestro entorno Daniel Bermejo vamos a ver cómo está justamente en nuestro entorno este delito los que se puedan equiparar buenos días Dani buenos días la sedición fue introducida en el ordenamiento español en 1822 y desde entonces apenas ha sido modificada y muy poco utilizada los impulsores de la reforma de este delito se justifican por los problemas para interpretarlo en esta época actual y se fijan en la legislación de otros socios comunitarios en España la sedición conlleva actualmente las penas más duras de Europa un mínimo de cuatro años a quienes se alcen tumultuariamente para impedir por la fuerza la aplicación de la ley pero la pena puede llegar a 15 años si se trata de una autoridad pública la sedición como tal no se encuentra en otras legislaciones de nuestro entorno pero hay delitos equiparables relacionados con la alteración de la vida pública en Alemania y Francia se condena con hasta tres años la perturbación violenta del orden o la resistencia violenta siempre que no se lleven armas en Italia y en Bélgica la instigación a desobedecer la ley contempla condenas de hasta cinco años de prisión y en Portugal la pena máxima puede llegar a ocho sigue siendo menos de la mitad que la máxima por sedición en España gracias Dani Leticia Gil buenos días muy buenos días ya amanecemos un día más pendientes del ocean biking del desembarco de los más de 230 migrantes tres semanas después de haber sido rescatados en el Mediterráneo está previsto que lleguen ya a Francia a esta hora Francia que se ha enfrentado abiertamente con Italia por esta crisis ahora estamos en París y en la agenda quinto día de huelga en la sanidad madrileña y hoy el gobierno regional se reúne con los convocantes para intentar frenar la huelga y frenar la manifestación convocada para el domingo en Madrid Díaz Ayuso sigue restando importancia al caos que relatan los médicos de cuatro médicos da para una huelga para un boicot y manifestaciones el Colegio Oficial de Médicos de Madrid se suma a la preocupación de los sanitarios Manuel Martínez Sellés es su presidente desde que se inició la reestructuración de las urgencias de atención primaria hemos estado preocupados con la situación que se ha generado un día más Melilla los ministros socialistas entró en barro para su colega Grande Marlaska por la gestión del 24 de junio en la valla de Melilla de la ciudad autónoma todos le respaldan en bloque cuenta por supuesto con el apoyo del gobierno vamos a dar todas las explicaciones que haya que dar estamos comprometidos con los derechos humanos lo que ha dicho es lo que marca su información es un gran ministro del interior y no se plantea dimitir el PP aprieta Cuca Gamarra Marlaska no puede ser ni un minuto más ministro del interior cuando ha mentido a los españoles y cuando además está ocultando la información y no permite que se sepa qué ocurrió en la valla de Melilla nos vamos ahora a Valencia donde hay previsión de lluvias muy fuertes incluso torrenciales José Andrés Castellano buenos días qué tal buenos días pues así es la dana ya está aquí la previsión si se cumplen los pronósticos es que hoy va con fuerza en todo el litoral y prelitoral de las provincias de Castellón y Valencia donde está activada hasta esta próxima medianoche la alerta naranja por precipitaciones que pueden superar los 40 litros por metro cuadrado 67 se recogieron ayer en Pego en el norte de Alicante y 68 en Simat de la Valdín en el sur de Valencia no hay constancia de daños personales ni de incidentes graves gracias José Andrés cuidado con los cauces y barrancos en esta época que pueden bajar muy muy cargados después de estas lluvias torrenciales y del panorama mundial China aquí prácticamente nos hemos olvidado pero allí siguen con su política de COVID-0 y sus estrictísimos confinamientos continúan apareciendo brotes y rebrotes así que los chinos llevan ya tres años entre encierros y pruebas permanentes la provincia de Cantón está a punto de ser aislada y ojo son 126 millones de personas tres veces España y además esa región es motor económico del continente y en los deportes hoy vamos a conocer la lista en mayúscula a la de convocados de la selección española para el mundial de Qatar Miki Camino a las 12 y media Luis Enrique va a dar a conocer a los futbolistas que van a representar a España en esta Copa del Mundo desde las 12 y 20 en Radio 5 se podrá seguir esta convocatoria en un programa especial ayer se disputaron los últimos partidos de liga antes de este parón por el mundial victoria del Real Madrid por 2 a 1 contra el Cádiz victoria también del Valencia por 3 a 0 contra el Betis y empate 0 a 0 entre el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo pasan 6 minutos de las 7 empezamos desde la República de Colombia transmite Cundinamarca Music Online para el mundo en esta Navidad que Dios ilumine siempre tu hogar y lo llene de amor y bienestar feliz Navidad les desea Cundinamarca Music Online Bueno tenemos las 10 de la mañana 20 minutos 10 de la mañana 20 minutos mi querido Agustín nos vamos nos vamos ya por hoy volvemos nuevamente el próximo martes porque el lunes es festivo el lunes este fin de semana es puente por lo de la independencia de Cartagena que se debería celebrar hoy pero por la ley Emiliani la pasan para el lunes y sigamos mamán rogallo si sigamos viviendo sabroso hay que lo que se petaquea toda la industrialización en Colombia tanto puente tanto de género tanta fiesta tanta francachela y comilona porque es que las empresas realmente en un momento si uno tuviera una empresa para uno es muy desventajoso que los empleados estén solo de francachela y comilona ahí está por ejemplo las empresas oficiales tienen que pagarle a los empleados hoy muchos no trabajan aquí en Fusagasugá es de mañana a sábado y hasta el martes vuelven si se paraliza todo y la gente únicamente sacando plata para en un momento determinado para vivir sabroso los únicos los corruptos son los que viven sabroso porque con lo que se han robado viven paseando viven viajando pero la gente pobre y la más pobre es la que llega y compra el trago dejan de comprar la roba de arroz por comprar la paca de cerveza entonces invitamos que la gente haga primero mercado con eso llega navidad y la gente tiene buñuelos natillas en la casa entonces un buen día Reinaldo me hace el favor y para cerrar ¿qué tiene que agregar? bueno muchísimas gracias primero que nada por la invitación fue un placer haber compartido este pequeño rato con ustedes y con todos sus oyentes agrego que me pueden conseguir y contactar por whatsapp al 304-462-8774 repito 304-462-8774 para contrataciones para toda la gente que me quiera apoyar les recuerdo toda la gente que quiera apoyarme para los de mi viaje estaré muy agradecido con todos recuerden que estoy todos los días en la panadería de las palmas del Banco de Bogotá de 11 de la mañana a 3 de la tarde muchísimas gracias don Agustín por la invitación y espero se repita claro aquí usted sabe que está su canal de difusión para todos nuestros oyentes Wilson un buen día y que entonces la paz y viva sabroso nos vamos entonces mucho cuidado aquellos que aquellas personas venga venga prenda el micrófono muchas gracias don Agustín muy amable un saludo muy especial la invitación para todos los amigos que vayan a salir este fin de semana tengan presente pues que revisen su equipo de carreteras revisen su equipo de carreteras que vaya bien no vayan a mezclar alcohol con gasolina pasenla sabroso si van a salir salgan a pasear no salgan a correr